A Córdoba la construimos todos los días. En Villa del Rosario, el gobernador Juan Schiaretti habilitó el Parque Industrial II de la ciudad, con el cual ya suman 43 parques inaugurados por el Gobierno Provincial. Un predio de 10 hectáreas que cuenta con 14 industrias en funcionamiento, generadoras de 114 puestos de trabajo. En su recorrido, Schiaretti visitó el Centro de Innovación Productiva también en marcha dentro del parque. Esta iniciativa es compartida por el Gobierno de Córdoba con la Municipalidad de Villa del Rosario para promover el desarrollo industrial de la región. Trabajamos para tener una Córdoba cada día más productiva. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.